¿Qué es la novena de Natal? Queridos hermanos y hermanas, una alegría de estarmos iniciando esta novena de Natal, donde somos convidados a reunirnos en comunidad o en este tiempo de la pandemia donde muchos no pueden salir de las dificultades, la iglesia, la parroquia nos convida a estarmos unidos. Es un tiempo importante para celebrarmos este tiempo, esta preparación para el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús, el inicio de la historia de la salvación, el inicio de este Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros y naciendo en una crianza nos convida a vivirnos en la humildad y su amor. En el primer día de la novena tenemos el tema Palabra Prometida. La Palabra de Dios en el Antiguo Testamento se hizo Palabra Prometida. La promesa de libertad y salvación que el Señor realizó por los profetas se cumple en Jesús de Nazaret. Y nosotros, al encuentro con la palabra, nos convidamos a nuestra vida y damos sentido al nuestro agir como cristianos, corregiendo posturas y adheriendo al modo de ser, pensar y agir de Jesús Cristo. El Antiguo Testamento se hizo Palabra Prometida.